Yailin pierde en premio soberano y se va a quillada Yomel el Meloso confiesa que recibió amenazas Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar un saludito para Iris Rodríguez, Santiago Salazar, Raúl Hernández, Yomar Gil Peguero y para Giancarlo Mateo Y si tu quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Yomel el Meloso y Rochi RD que recientemente se enfrentaron de mala manera en un lío que terminó en golpes A lo que mi gente a raíz de esto Yomel y Rochi se han dicho varias cosas a través de las redes sociales Incluso Rochi le dedicó un en vivo donde lo puso claro de mala manera Pero mi gente el Meloso en una reciente entrevista en Alofoque habló de lo sucedido en ese video que ya vieron Veamos Yomel el Meloso dice que esta vivo porque Dios lo quiso ante el enfrentamiento con Rochi y 3730 Dice el Meloso que Rochi le da y luego se embaló Esto es lo que dice el Meloso Cosa que Rochi desmintió en un en vivo reciente donde puso claro de mala manera el Meloso Pero ese no es el tema mi gente vamos a ver la opinión de Alofoque en contra de Rochi por lo sucedido con el Meloso Otro maldito problema Rochi no te creas Superman Rochi porque ahora parece que tu tienes una maldita ganga Y tu eres artista ganga y quieres implementar de que la violencia hasta que te tope conmigo un maldito día yo cruzado Porque tu sabes que ya yo te he retado para matar Ahí están mi gente las palabras de Alofoque quillado de mala manera con Rochi Por esta situación que se salió de control con Yomel el Meloso Lo cual es mi gente siempre han llevado esta tiradera pero musicalmente en las redes Pero no se había ido a lo personal A lo que Rochi ante esas palabras de Alofoque se desahoga con el mismo diciendo Lo mismo que le hiciste a Tekachi, a Noel y a Yailin A todo el que la prende suelta a Dillon y vuelve conmigo Ahí está el mensaje de Rochi para Alofoque luego de enfrentarlo por el lío con Yomel el Meloso Pero mi gente volviendo con el Meloso este recientemente en una discoteca le envió el siguiente mensaje a Rochi Veamos Dice el Meloso en esa discoteca refiriéndose a Rochi y a 3730 luego de lo sucedido Que él no pone que ella Aparentemente el Meloso quiere seguir con esa situación Pero miren como este mismo se desahoga luego de lo que dijo en esa discoteca Porque está recibiendo supuestamente él Amenzas Veamos Dice el Meloso Ayúdame Señor me están amenazando de muerte He recibido varias llamadas amenazándome Y mi mamá está mala y no puede ni dormir ni come Ayúdame Dios no me deje caer en la tentación Amén Yo solo quiero trabajar tranquilo mi vida está alegre Cualquier cosa que me pase ya ustedes saben Para mí que esto era entretenimiento pero ya lo están poniendo demasiado personal Ahí está el desahogo mi gente del Meloso diciendo que está recibiendo amenazas A lo que a esto inmediatamente 3730 reacciona diciéndole lo siguiente Ahora te está asustando el que estaba brindando tío De esa manera le responde 3730 el Meloso luego de publicar ese mensaje Y el Meloso le dice Por eso fue que te di tu tabaná por ta de lambón metiéndote en lo que no te importa Pero mi gente el Meloso a pesar de lo sucedido y del mensaje que publicó Sigue dándole larga a esto pero musicalmente no personal Ya que este le ha lanzado una tiradera a 3730 y a Rochi RD Escuchemos Dice el Meloso yo lo que tol en música es pero valor al demá Si de verdad que tú quieres pelear vamos a trancarnos tú y yo solo en un cuartico a la trompa Si quieres El Meloso le dice a Rochi que se tranquen solo en un cuartico en esta tiradera Vamos a escuchar Bueno mi gente el Meloso se va a lo musical luego de ese lío y lanza esta tiradera Aquí le hace referencia y le menciona el lío reciente de Jarabacoa que ya todos conocen Yo no voy a poner querella Aquí vuelve y repite lo mismo que no va a poner querella Escuchen por qué Yo lo que quiero es pelear a mi no me hagan multo condenado Yo lo que quiero es pelear dice Yomel el Meloso en esta tiradera para Rochi y 3730 Pero mi gente el Meloso lo coge musical pero aparentemente la situación es personal Así que saquen sus propias conclusiones y déjenlo en los comentarios Cómo creen que termine todo esto entre Rochi y el Meloso Creen que hagan la paz o esto mi gente serán contrario de por vida Comente ahí debajo Y por otro lado vamos con los premios Soberano 2024 que se celebraron en el día de ayer Y una de la categoría más esperada era YouTuber del año Donde estaba compitiendo fuertemente a lo foque que fue el ganador con Carlos Turán Pero mi gente vamos a ver vamos a ver la reacción del doctor Nastra En el momento preciso que dan como ganador a Santiago Matías a lo foque Ya que la mayoría de personas pensaban que era Carlos Turán quien ganaría este premio Y miren como el doctor Nastra reacciona ¡Oh Dios! ¡Aquí va a ver la hecha tela de la mano de cortar! ¡A esto le mando todo toda la semana! De eso no atenderme en mi versión del YouTube mejor que se me vuelve ¡Salti a la matura! ¡Aquí va a ver la hecha tela de la mañana! emocionado ya que aparentemente hasta el mismo pensaba que era Carlos Durán que se ganaría el premio y este mi gente se emocionó demasiado como vieron en el video pero uno que no se emocionó con esto fue Luis Nicorporán el cual se ha desahogado de mala manera en contra de los soberanos por este galardón a Santiago Matías Alofo que veamos demostró que no le importa la calidad y el cuidado y el manejo de la figura ¿por qué? porque ustedes son los que ahí está el desahogo de Luis Nicorporán en contra de premio soberano por haberle dado youtuber del año a Alofo que y no a Carlos Durán, escuchemos mandan a los comunicadores artistas a cuidarse a no decir cosas denigrantes ante un micrófono y al final tú sabes lo que pasa ¿el qué? premian todo lo opuesto a lo que ustedes exigen dice Luini que la premiación Alofo que fue todo lo contrario a lo que exigen los premios el del soberano del público ciertamente se lo merece nadie le ganaba ese premio con todo eso claro y tú dicen ellos que Alofo que tienes robot para para manipular el soberano del público ¡Túber del año! a Croarte ustedes han sido injustos yo no sé si lo hicieron por presión yo no sé si lo hicieron por dinero ahora demostraron que ustedes no se respetan a Croarte no se respeta bueno mi gente ahí está el fuerte desahogo de Luini Corporan en contra de premio soberano por este premio a Santiago Matías a Alofo que pero mi gente saquen su propia conclusión ¿creen que se lo merecía Alofo que? o ¿creen que se lo merecía Carlos Durán? comente ahí debajo y hablando de los premios que Lapis Consciente por primera vez pisó esos premios luego de una larga rivalidad con esos premios y fue galardonado con un premio especial para él reconociendo su trayectoria en el género urbano pero mi gente a Lapis Consciente lo ha felicitado uno de sus más grandes rivales en la tiradera que es Chelo Cha de la siguiente manera dice Chelo Cha dice Chelo Cha yo no me llevo con este MMG pero en verdad estoy feliz con su premio él es un fajador que impulsó el género y reconozco que en un momento dado me dio la mano bien mi gente por Chelo Cha reconocer los logros de otros a pesar de que sean contrario este decide felicitarlo y también reconocer que en un momento le dio la mano en su carrera pero mi gente hablando de este premio que la sensación fueron aparte de la caída de Karen Japón fueron Yailin y Tekachi lo más esperado y llegaron de esta manera veamos ahí llega Tekachi y saluda a Chado Blo quien también estaba nominado con Yailin la más viral en colaboración del año mi gente como lo están viendo en pantalla con la canción Solo Tú y Yo Yailin estaba nominada en colaboración del año en competencia con Milly Quesada y Manny Cruz también Daniel Santa Cruz y Olga Tañón Chimbala Arcángel Wisin Christopher León y también Miriam Cruz pero mi gente a pesar de que Yailin era de la más esperada en este premio obviamente acompañada con Tekachi esta mi gente no resultó ganadora y el público pensaba que sí pero la ganadora de este premio fue nada más y nada menos que Milly Quesada y Manny Cruz en colaboración del año pero mi gente el público se quedó esperando este momento cuando entregaran colaboración del año pero esto no fue presentado en televisión lo dieron detrás de cámara y por eso la mayoría de gente no se enteraron que pasó con Yailin en los premios porque esta mi gente se fue antes de tiempo antes de que terminaran los premios ya Yailin se había marchado y se fue para un restaurante y realizó un en vivo de Instagram con Tekachi dejando claro que se fue de los premios y fue mi gente precisamente porque esta no ganó como se esperaba y a raíz de esto Tekachi decide curarse con Yailin a raíz de haber perdido su primera nominación en premio soberano y este la sorprende con una flor veamos ganate ve este tu premio aunque no ganate ve este tu premio el premio ve de esa manera Tekachi se cura con Yailin por haber perdido en premio soberano pero mi gente saquen ustedes su propia conclusiones creen que estuvo bien que Yailin se fuera antes de tiempo de los premios por haber perdido y si creen que ella se merecía ese premio con Shadow Blow o creen que está bien ganado por Milly Quesada y Manny Cruz déjelo en los comentarios y finalizando con esto premio mi gente que todo el público está esperando quienes fueron las mejores vestidas que fue una fuerte la competencia pero mi gente la revista internacional Pilpor en español ha revelado quienes fueron las mejores vestidas las tres mejores vestidas como ven en pantalla Clarisa Molina Luz García y la materialista fueron las mejores vestidas para Pilpor en español como ven en pantalla aquí están los tres vestidos creen ustedes que fueron ellas tres las mejores vestidas comente ahí debajo y si no fueron ellas quienes fueron coméntelo también así que saquen sus propias conclusiones déjelo en los comentarios suscríbase al canal activa la campanita dale me gusta a este video sígame en instagram arroba felis domingue tv y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video Gracias.